Tu vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante Para que la gente lo vea y que yo también sé amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te va a comprar un regalo Pa' que lo pueda llevar Y que la gente lo vea